hola hola que tal mis amigos saludos a todos thank you very much very much no sé cómo es cathy very much o very much very much o very much mucho 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 hola hola mis amigos han llegado acá diferentes cajas de diferentes personas de todo corazón gracias gracias mis amigos mexicanos gracias a mis amigos puertorriqueños gracias mis amigos cubanos también de todos los países en guatemala también hay personas que son de guatemala que han mandado le agradezco mucho de todo corazón no saben la alegría que siente mi corazón cada una de las cajas ni hemos terminado de entregar la diseño bueno no no voy a decir guendoli ella va a estar viendo el vídeo ya nos explicaron y no es guendoli que es guendoli no guendoli 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 es guendoli guendoli como ella pues ella se siente a gusto escuchando su nombre y hasta se divierte verdad su caja no le hemos terminado de entregar y pum que nos llega otra verdad cada vez queda uno yo siempre me dio mi corazón y las gracias a dios porque es algo especial que los suscriptores han recolectado por mucho tiempo y han mandado por mucho más tiempo verdad no es algo que se manda de la noche a la mañana quiero explicar que esta caja la mandó don ramón y doña hilda y sus chilindrinas verdad y también sus amistades creo yo verdad le agradezco mucho esta caja hubo una pequeña confusión acá está abierto ya está abierto sólo que voy a ponerlo acá quiero hacer claro la empresa donde los mandaron se les olvidó rotular mi nombre ustedes pueden enfocar acá acá está al nombre de otra persona no le dije esa caja saber de quién es le decía esa caja no es tuya porque mira esta y esa le dije trae todos los datos de aquí del jabalí y la parcela esto y porque esta no se trae el nombre de otra persona esa no es de aquí le decía yo y me decían eso bien es de aquí no le dije esa no es de aquí mejor la vamos a ir a dejar a la vamos a devolver te dije incluso mañana la vamos a devolver porque no no viene tu nombre le quiere saber de quién si es de nosotros sólo que al momento de que ellos yo estaba confundido yo pensé que los que rotulaban la caja eran las personas quienes enviaban pero no no son los de la empresa los que rotulan entonces aquí si en la guía si venía el nombre en el zunquino sólo que la rotulación venía otro nombre hasta ellos ya se habían ido dice que por cocales iban llegando y cuando se regresaron otra vez los de la empresa o que ya vieron la foto que no decía mi nombre se regresaron a verificar querían que lo hubiera en el instante pero yo no estaba pero ya habría acá y ya verificamos con los donantes que sí entonces de todo corazón gracias 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 vamos a empezar entonces quiero darle la oportunidad aquí a nuestro amigo agustín que empiece a sacar las cosas del puestín acá viene el más grande que le ha tomado vaya para don sabino para don sabino para la cama para la cama miren para don sabino qué bonito gracias gracias hoy sí don sabino gracias gracias a la sustentora del sueño Hilda y Ramón me mandaron el día de hoy y ahí van a ver ustedes en el vídeo donde se lo vamos a hacer la entrega a don sabino ahí van a ver la felicidad de él también porque él se pone muy contento cuando le entregamos algo cuidado aquí viene una calzoneta para que no trae nombre ok ponela ya los que no trae nombre aquí viene un sudadero tampoco no tiene nombre no tiene nombre sin nombre aquí viene otro sudadero que chinguanas se miran los que se pone sudadero es chamoy chamoy y ese es pura licra aquí viene una playera marca tommy como se pronuncia ilfigai como es ala 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 asi se pronuncia jajaja ya sabe ingles tommy tommy gringo gringo aquí viene una tommy es padama si aclaro que los que la mayoría de veces si hace la caja a los que no tienen nombre los suscriptores me mandan captura Nelson esto es para tal persona se me olvidó colocarle nombre dale esto viene oye dale la cati la cati ahí está si no voy a caer a costadita ahí está abril abril que lo haga que lo haga que lo haga bueno entonces aquí viene un jabón dough ese es un jabón también de flor de flor y aquí viene creo que otro para el rostro creo que es gracias lo tengo aquí gracias aquí viene aquí viene tal vez ya no te quede ay que bonito si porque se da ponetelo ahí va ese es un vestido gracias tiene un short para ahí ay si ese que bonito tengo que salir a la asesina otro short como vas a dejar de estar embarazada en unos nueve meses entonces pero esto si le queda ajá otro short ala que bonito gracias que dijo doña y otro ala que bonito en el verano gracias eso dale alustín gracias con permiso este no trae nombre hijo de don Ever ah si es para mini Ever mini Ever que lo abren ellos si lo abren por acá por ahí eso es para ahí dice ven aquí ven de Sabino para don Sabino don Sabino ay si don Sabino a ver que dice niños sobrinos sobrinos de don Sabino dice ala otro es para para las camas ala que bonito aletín aquí también aquí dice repartir en la escuela dice para la escuela para los niños aquí pongámonos igual aletín aquí dice para doña Olga la doña Olga el mazate el mazate ahí quiere entregarlo hasta allá el mazate la bola como irá el mazate aquí dice para Giselle hija de don Manuel ay que bonito que bonito aquí dice don Sabino para don sobrinos de don Sabino bendecidos bendecidos pues Otis se vino aparte yo miré que pusiste doña Olga ahí porque no estás a confundir este es para Nelson por fin en el canal solo hay un único Nelson y el Nelsito y el Nelsito y un Pochito le va a quitar el lugar al papá para que se cae como saben que yo no me baño oye my friend quiero hacer un gabachito neaten que significa es es el nombre de la marca esto que es que es que es es para el rostro para el rostro alambre si soy guapo voy a ser más guapo y sapo a ver que es esto un jabón y para Estados Unidos como usando para el rostro para el hombre para el rostro la verdad que yo uso jabón ámbar para bañarme las mujeres usan jabón para pelo para el cuerpo para la cara nosotros tenemos jabón para todo para todo jabón y un cepillo ah gracias y una parte y una pasta gracias gracias aquí no venden jabón para el rostro y ese sí no no todo el nivel todo el nivel póngamelo ahí mi amor oye mis preferidos mis zapatos alambre este es nike mucha poxica lo voy a empeñar más tarde no son bromas como voy a empeñar algo que a mí me gusta alambre qué lindo zapato después de todo vamos a probar la ropa me gusta yo nunca he tenido como suela así me gusta mucho me gusta aquí está el otro alambre voy para Estados Unidos para usar todas estas cosas muchas como me gusta mira aquí es como un hurlito bien calidad ahí está bueno entonces dale ti le agradezco mucho a las chilindrinas también a su hija gracias este viene para Oti que lo va a abra que lo va a abra que lo va a abra una bolsa ala ala jabón me gusta tiene otro jabón jabón dough y viene los más suaves son bien suavecitos los blumers de allá son muy suaves ustedes porque ahí está yo miro que les da pena mostrar calzones yo sí los estoy enseñando acá tienen de todos colores y de todo tipo de tela sí qué bonito siempre es de esta clase jabón que hay más allá una bombilla dice si es va sí una solar sí para ver que se va la luz qué bonito muchas gracias y la mochila o ti o ti o ti o ti ahí dice aquí dice profesor y familia dice el profe pero cuál era el profe el profe Alicia ala hija del profesor el profesor dice tu novia ayer 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 me encontramos un suscriptor y ya estaba diciendo verdad que el team ha tenido muchas novias y empezamos a hacer cuenta y de verdad que a ella no la echamos en cuenta ahora ya me acordé la vamos a anotar ahí en la lista de las novias del team ¿te da la bolsa de agua? profesor dice viene ala profesor ala ala que bueno ahí está oh chica viene para chamoy chamoy déjala lábate porque lábate adiós gracias vamos a ver cuando él lo abra vamos a ver cuando él lo abra y este Marisela Marisela vaya por Mari ábralo 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 vaya Mari al rato vamos a hacer videos usando la ropa salen los patos en calzón un calzón tigreso mira tigreso tigreado tigreso de pocho vaya otro calzón tenés que decir igual que doña doña Elba ahora vos te lo tenés que poner porque doña Elba les pusiste ahora vos tenés que salir en calzón jabones también a todos dirá doña Hilda le voy a mandar jabones que estos patos no se bañan dirá ay miren este tal vez se destino un poco pocho a vos también miren y a colores que bonito ahora ya tenés para cada ocasión decimos un color diario un color diario un vestido gracias gracias muchas gracias está todo bonito eso ahí está lo de Mari acá quiero espérate quiero agradecer también acá a las amigas de señor Hilda ellas ya saben quiénes son gracias amigas amigas de un Ramón también y por supuesto sin faltar el gran amigo Connor así pongámosle a nuestro hijo es un hombre se escucha así como un nombre de un licenciado el licenciado Connor el ayudo con 200 dólares para el envío de la caja thank you very much Connor solo inglés habla entonces le agradecemos mucho a las chilindrinas gracias que son varias verdad muchas gracias entonces no si pues bueno entonces ya estamos acá yo creo que no con este video nos despedimos adiós adiós nos vemos en una próxima adiós chicas